Qué gusto, bienvenidos a la información deportiva. El elegido gobernador de Nariño, Camilo Romero, manifestó que sólo hasta noviembre se decidirá con su grupo de asesores si se continúa con la figura de la Secretaría de Deporte o por el contrario, pensar en el Instituto Descentralizado. Las decisiones aún están por definir. El actual gobernador de Nariño, Camilo Romero, fue claro y preciso sobre el trabajo que empezará a desarrollar en la parte deportiva para la región. He acordado con ellos que en el mes de noviembre íbamos a hacer una reunión con los actores del deporte. en nuestro departamento de Nariño para tomar la decisión que todos están esperando. La decisión es si mantenemos la Secretaría del Deporte o hacemos lo que venía haciendo antes. A mi modo de ver no hay que cerrarnos en que es una u otra. Nosotros lo que necesitamos es fortalecer lo mejor para el deporte en Nariño. Sobre el aporte económico para Deportivo Pasto y todas las disciplinas sostuvo. Sin duda hay un ícono que es el Deportivo Pasto. Es un ícono de orgullo, de identidad que sobrepasa el tema deportivo. Es un tema yo diría ya que hace parte de la fortaleza de nuestro departamento y hay que seguir impulsando. Y por supuesto hay que retomar una idea que me parece vital y es fortalecer a quienes pueden ser unos íconos importantes del deporte en nuestro departamento. Lo primero que piensa es convocar a todos los integrantes interesados en esta práctica deportiva. Nosotros necesitamos también convocar, ser incluyentes. La unidad regional ha convocado a empresarios, a gremios. Nosotros necesitamos demostrarle a esos empresarios y gremios que si aportan y apoyan también el deporte, este Nariño nuestro va a salir adelante. Porque los símbolos son vitales para el ejercicio de las acciones de los pueblos. En ese sentido nosotros vamos a impulsar el tema deportivo al lado del sector privado en el departamento. Sobre si es viable la Secretaría del Deporte. Hoy Inder Nariño comentó. Hay quienes sugieren que el tema no es de estructura sino de personas. Hay quienes sugieren que es mejor la estructura anterior. Hay quienes defienden la estructura actual. Vamos a poner todo bajo la lupa de la ciudadanía y con las cartas sobre la mesa para tomar la mejor decisión para el departamento. De esta manera Nariño espera que se trabaje con corazón por el deporte. Ya viene Feste Aventura Infantil, evento que se cumplirá el sábado 31 de octubre en el Día de los Niños. La programación se llevará a cabo en la Plaza del Carnaval a partir de las 2 de la tarde. Este sábado 31 de octubre se desarrollará Feste Aventura Infantil. Queremos invitar a todos los niños, niñas, a todos los chicos de nuestro municipio de Pasto, sector urbano y rural para que el día sábado a partir de las 2 de la tarde compartan con nosotros Feste Aventura. Vamos a estar en Plaza del Carnaval con diferentes actividades lúdico-recreativas. Hay varias entidades que se han unido y queremos brindarles a ellos el mejor de los días de Halloween. Habrá muchas actividades para los niños. Si tenemos pintucaritas para aquellos que no van a estar disfrazados, vamos a hacer concursos, vamos a reconocer esos buenos disfraces y esa buena presentación y motivación de nuestros niños. Invitar a los padres para que ese día acompañen a sus hijos, para que estemos muy pendientes de ellos. Es una actividad masiva. A pesar de que la Policía Nacional, de que los organismos de socorro van a estar ahí, tenemos que estar muy pendientes de ellos. Y lo mejor, completamente gratuito. Totalmente gratuito, como muchas y todas las actividades que realiza la Administración Municipal a través de Paso Deporte. Feste Aventura Infantil se desarrollará en la Plaza del Carnaval. Yuber Asprilla, jugador de Deportivo Paso, espera a marcar gol frente al Atlético Huila y continuar en la pelea por la clasificación. Yuber Asprilla, jugador de Deportivo Paso, solo quiere ganarle a Huila este jueves, cuando se enfrente en el Estadio Libertad. Esperemos de que nosotros estemos 100% bien concentrados y marcar goles, porque sabemos de que el partido pasado no supimos atacar, no supimos aprovechar las oportunidades. Creo que si tuvimos dos opciones de goles en el partido fue mucho. Pero bueno, este partido sabemos de que tenemos que jugar una final, porque no nos queda otra sino ganar. Y bueno, esperemos de que estemos bien concentrados y podamos marcar los goles. Las cartas están sobre la mesa. Y sabe que no se debe ceder terreno y ni un centímetro si se desea clasificar. Sí, obviamente 4 de 4, 4 finales. Y toca ganarlas porque las finales se ganan, no se empatan ni se pierden. Solamente tenemos el beneficio de ganar y bueno, esperemos de que nosotros estemos concentrados y podamos sacar los 3 puntos. Aunque acepta que ha rematado poco al arco, tiene fe y convicción que se abra a este para el compromiso. A mí me toca traer el balón desde muy atrás. Entonces cuando llego al área no llego con la misma fuerza de cuando me la dan antes ahí para encarar y juntarme más con Jonathan. Porque sabemos que yo voy a estar uno de los que más desequilibraron nosotros. Pero no, yo creo que estamos trabajando para eso. Esperemos de que el día jueves todos estemos concentrados y podamos sacar los resultados. Por ahora, solo resta trabajar y sobre todo ganar en la próxima fecha. De esta manera, Paz o Busca un Triunfo ante el Conjunto Pita. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias. Noticias.